La encargada de la Oficina Fiscal del Estado en Ciudad Madero, Tania Soto, informó que continúan otorgando descuentos del 20% en el pago de derechos vehiculares, solo para aquellos que paguen por vía internet. Invito a la ciudadanía para que aproveche este descuento que tiene vigencia hasta el último día de septiembre. Aún por el portal de la página de internet desde la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, aún contamos con el descuento del 20%. Esto tiene vigencia hasta septiembre. De este año. Pueden ingresar a la página y así mismo si se les dificulta acudir a la oficina, pueden domiciliarlo y este pago y las placas le llegan a su domicilio. Para las personas que se les complique un poco ingresar a la página de internet, aquí mismo los podemos apoyar, bien por el pago por ventanilla bancaria o bien el pago por en línea. Mencionó que estos pagos se pueden hacer en la página del gobierno de Tamaulipas y si algún ciudadano necesita del apoyo, puede acudir a esta oficina. Resaltó que en las últimas semanas han tenido una buena afluencia para solicitar renovación de licencia de manejo, que también tiene un descuento del 20% si se paga por internet. Claro, hemos tenido un aumento en el pago mediante línea de internet debido a que hay personas que por su trabajo se les complica acudir a la oficina, entonces es una forma más fácil de agilizar su pago y puedan recibir el pago en su casa. Además evitar las filas, ¿no? Evitar filas. Que luego se les va muy temprano. Exactamente. ¿A qué les comienzan a llegar? Las personas comienzan a llegar a las 8 de la mañana, ahorita hay una mucha afluencia de licencias de conducir, entonces es más fácil. Las licencias de conducir también se pueden pagar por internet y aún tienen el 20% de descuento. Para renovar las placas hasta septiembre en pago en línea para que se les pueda respetar el 20% de descuento, solamente en línea. ¿Y de manera general? ¿Hasta cuándo tienen ellos el plazo para renovar? De manera general ya se venció, se venció el mes pasado. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.